...pueden participar de 300 clientes que tienen unidad de 1.0... ...acá es el señor aeropuerto... ...ajá... ...se incluido... ...claro, claro... ...claro, claro... ...claro, claro... ...ainda en esta edición... ...porque eso se pago hoy... ...o abono... ...el banco bien... ...el banco bien... ...ah, no... ...el cajero... ...acá es el hotel municipal... ...de la boca... ...cambio oriental... ...ahí hay un cambio... ...o abono dentists... ...odais... ...que les acabamos de poner el ticket... ...descue obra de la tierra... ...op Palace... ...descuente este año... ...el acá abajo... ...al tiempo... ...bueno... ...el campo... ...ahora entiendo... ...el campo... ...desde aceite... ...oh... Gracias. 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 Gracias.